Bienvenidos a GCN en Español, hoy les traemos una nueva bicicleta que nuestros compañeros de GCN en inglés pudieron grabar justo antes que se suspendieran todas las carreras. Esta en particular es la de Jungle Roland del equipo Movistar cuando se encontraba en una de las semiclásicas de Bélgica. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver cuáles son los detalles en la bicicleta de este corredor belga. El cuadro es el Canyon Airad CFSLX de disco y este es el primer cambio en el equipo de los telefónicos ya que el año pasado muy pocos corredores utilizaron el modelo de disco y esta temporada todo el equipo utiliza esta versión. El otro cambio y quizás el más grande es el grupo porque la estructura del Movistar ha utilizado Campagnolo durante los últimos 37 años aproximadamente y ahora lleva el SRAM RED AXS, un grupo totalmente diferente al que estaban acostumbrados y el funcionamiento es totalmente distinto. Pasemos al manillar, en este caso es el modelo integrado de carbono Canyon CP10 y la potencia es de 120 milímetros de largo y el ancho del manillar es de 41 centímetros. En el centro del manillar el soporte para el ciclocomputador que queda totalmente integrado. También en la parte de abajo justo donde empieza la cinta del manillar lleva los pulsadores SRAM así puede cambiar cuando va agarrado de la parte plana y esto es muy útil sobre todo en los tramos de pavé o adoquinado. Ahora vamos con la transmisión. Las bielas son las SRAM RED AXS de carbono con el medidor de potencia integrado de la marca Quart. El largo de las bielas es de 172.5 y los pedales que lleva son los LUKEO 2 MAX. En cuanto al desarrollo hemos visto a otros equipos, por ejemplo el Trek que utiliza el mismo grupo, muchos corredores han optado por un plato 54. El equipo Movistar aún está probando una de las medidas estándar del grupo que son el 50 x 37. En cuanto al cassette elegido es de 10 x 27 y recordemos que es de 12 coronas. Las ruedas que están utilizando, aunque no parezcan, son las ZIP pero con unas pegatinas diferentes por lo cual no se distinguen a primera vista. El modelo que lleva son las 303 NSW de tubular con tubulares Continental Competition Pro LTD de 25 mm de ancho. Como ya hemos explicado, tiene una cámara de latex para una menor fricción a la herradura. Pero este es el último modelo que pudimos ver por primera vez el año pasado en el Tour de Francia. Los frenos son hidráulico de disco con un disco de 160 mm en la rueda delantera y de 140 mm en la rueda de atrás. En cuanto a la tija también es de caño y es el modelo S27 con un asiento Fisic Antares que tiene los rieles de carbono. En la parte trasera de la tija podemos ver el soporte para el número de carrera que está pegado pero también tiene un precinto para que quede más firme. Vamos con los últimos detalles. En el manillar podemos ver que utiliza una cinta en la parte de arriba pero dos en la parte de abajo para tener un agarre más cómodo. En la horquilla los mecánicos han puesto una cinta con una superficie igual que si fuese una lija para cuando colocan el transporte, que es el que mide el tiempo en carrera, se quede en su posición. Y los portacarabagnola son de la marca Elite. Roland mide 1 metro con 84 centímetros y el cuadro que utiliza es de la talla M. Lamentablemente no tenemos la altura del asiento ni al largo pero sí tenemos el peso que es de 7 kilos con 200 gramos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con todos los detalles de esta bicicleta y espero que les haya gustado. Como siempre recuerden de compartir este vídeo con todos sus amigos y estén atentos al canal para ver más bicicletas además de todo el contenido que tenemos en nuestro canal. Hasta la próxima. Chau chau.